¿Y por qué, mi abuelita? ¿Y por qué eres viejita? ¿Y por qué sobre las camas ya no te gusta brincar? ¿Y por qué usas los lentes? ¿Y por qué no tienes lentes? ¿Y por qué son tus cabellos como la espuma del mar? ¿Y por qué, frente al ropero, donde hay tantos retratos? ¿Y por qué lloras a ratos? Dime, abuelita, ¿por qué?